Libertad de expresión, también te afecta a ti Quieren ordenarte lo que tienes que decir Gritemos la verdad, quememos el bozal Si pueden meternos en prisión solo por opinar Libertad de expresión, nos quieren mudos Mientras se burlan de nosotros entre lujos Nos silenciará lo que desesperación gritó No dejemos que nos callen Libertad de expresión Libertad de expresión Libertad de expresión Libertad de expresión La libertad de expresión No se bendiga ni se negocia Se defiende Prozax Censurados en Lleida Y más allá desde hace años Libertad de expresión 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 Gracias.